En mi vida, en tu ser lo que no va a estar en tu vida En tu ser lo que no va a estar en tu ser pecado En tu ser lo que no va a estar en tu vida Para nos cantarás, para nos cantarás Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita aquel pecado del mundo. Dichosos nos invitamos al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que eres en mi casa, pero una palabra tuya hasta la parásana. Podemos sentarnos para la distribución de la comunión. Vamos a cerrar dos columnas, como lo hacemos los únicos, o los pasillos laterales. El pasillo queda hacia los profesionarios. Recuerden, corren su distancia, por favor. Dos columnas solamente, el pasillo derecho y el pasillo izquierdo. Tú has venido a la orilla. Señor, no soy digno de que yo te diga. Señor, no soy digno de que yo te diga. ¡Verdad! 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 ¡Gracias! 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 A ti buscaré otro más. 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 Oremos. Amén.